Acapulco Gold es una gran celebración que se lleva a cabo durante el mes del orgullo, apoyando a los miembros de la comunidad LGBT de aquí de San Diego. La cita es el próximo 17 de julio en Hillcrest Athletic Club. No te pierdas esta gran fiesta de celebración, unión y equidad de la comunidad LGBT. Es una fiesta gratis que vamos a dar para la comunidad para decir gracias por todo lo que hace la gente aquí y va a ser una fiesta muy buena, con mucha música todo el día. Este es un evento gratuito con dos pistas de baile, mucha diversión, celebrando el mes del orgullo en Acapulco Gold. Durante Acapulco Gold, vas a venir a nuestra increíble facility aquí y tener la mejor partida por Pride en julio 17. Los fondos recaudados de este gran evento Acapulco Gold serán a beneficio de Equality California para 50 en 50 Juan Villanueva.